Mire, señores asambleístas, señor presidente, señoras vicepresidentas y amigos y amigas, primero quiero dejar bien sentado por qué estamos aquí. Nunca hemos rehuido el diálogo, nunca. Que quede bien clarísimo aquí. Y aquí estamos no los que queríamos un muerto, porque el FUD quiere vivos. Que quede bien claro también, porque si no las cosas, presidente, vea, las actitudes y la forma de tratar, presidente, son las que nos está llevando a todo lo que está pasando. Que quede también sentado en actos. En segundo lugar, aquí no estamos los que estamos con la derecha, aquí estamos los que estamos en contra de la derecha de banqueros y compañía. Que quede bien clarísimo, porque aquí va a quedar en grabación. Porque si no, es como que aquí están los que están haciendo el juego, a la oposición, a la derecha, para crear el nuevo tipo de conservadorismo. Los nuevos tipos de conservadorismo son los que siempre rodean a los gobiernos. Eso sí que quede clarísimo, presidente. Yo lo conozco a usted. Usted sabe, cuando estuvo usted de vicepresidente con Corcho Cordero, presentamos el proyecto nosotros. A la presidenta, Corcho Cordero, y aquí se dijo, no, no presentaron nada. Y mire, jamás queremos la violencia. El 17 anterior, nos madrugaron en ponernos ahí provocadores. Y ahora nosotros preparamos, y usted vio que no hubo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hicimos, cumplimos y sabemos reclamar derechos. Mire sobre las enmiendas. Nosotros con todo el respeto a los asambleístas de asamblea. ¿Sabe cómo nos invitó el asambleísta Cayambes? Es miembro de la comisión. ¿Sabe, presidente, cómo nos invitaron a la comisión a nosotros? Debedores sin voz ni voto. Aquí vamos a venir. ¿A esta comisión? No, no. A la comisión de lo laboral. Está grabado, porque puede aparecer. Bien. Aquí con todo el derecho de expresarse. ¿A qué íbamos a venir? Usted ha sido asambleísta, aquí hay personas que han sido constitucionalistas, dentro de todo. ¿A qué íbamos a venir? Le dijimos a Cayambes, le dijimos a la presidenta. Por escrito, ¿no es cierto, señor asambleísta? Ahí está, por escrito. Por eso no vinieron presidente, ni empleadores, ni el ministro, ni nadie no vino. Porque no podíamos venir a hacer burla y sólo a estar, como usted nos hubiera invitado esta tarde, vengan a oír lo que dicen. No, ustedes nos invitaron y por eso le habíamos pedido. Y les pedimos a la asamblea que nos escuchen unos minutos. Yo creo que las actitudes, si no hay cambio de actitud de gobernantes y de gobernados, vamos a ir más allá de donde pase cualquier problema que no será culpa del Frente Unitario. Lo dejamos bien sentado esto, porque ya, mire, decirnos que nosotros lo que estamos es buscando muertos para trofeos. Créase de las personas que dicen eso, yo mismo me quedo espantado, porque les conozco, sé de dónde vienen, sé quién son. Y uno se dice, qué raro esto. Los ministros tienen que ser facilitadores, no ponerse en pared para que el Ejecutivo no vea más. Yo eso he visto y usted ha visto, gobiernos neoliberales y todo, pero ponen gente facilitador, que le dicen, hey, jefe, no eso. Mire, para que todo lo que haya pasado, presidente, que estemos en contra de todo esto, porque nunca se quiere dialogar. Es falso, con mayúsculas, que ha habido diálogo, que esto es falso. Aquí ya se lo ha dicho y eso es lo que tenemos que decir. ¿Por qué cree, como nosotros no tenemos cadenas nacionales, no hay esas cadenas nacionales, no hay problema? Es lo que realmente se puede convencer. Nosotros, mire, ¿qué le pedimos a ustedes? Yo estoy de acuerdo, yo le he leído todo el informe de la Corte Constitucional, hasta les deja que no pueden cambiar nada. Y le he oído a un señor ministro de esa corte, de Guayaquil, no lo voy a decir el nombre por respeto. No, ellos no pueden cambiar nada. Y le he oído a la televisión, sí o no, señorita vicepresidenta. Yo me quedé espantado, dije, entonces la asamblea, ¿qué es? ¿Qué es? Entonces, cuando uno se escucha eso. Y otra cosa que usted debe de saber, porque usted es parte de país, parte de ese elemento. ¿Sabe lo que nos mandó a decir el señor Simón, en nombre del presidente de la República? Para pedirle a una audiencia que tenemos que ganar las elecciones. ¿Usted cree que así se hace diálogo? Así nos contestó, tenemos por escrito la pelea, presidente, y ahí ni empieza todavía. Nosotros hemos dicho, ¿cómo puede ser eso que manden a decir funcionarios del gobierno, cuando el funcionario le manda a decir, mire, venga para conversar, ve, hagamos esto? Todos los ministros, yo siempre he creído que el mejor ministro y el mejor asesor no es el que palmea al jefe, sino el que le dice, jefe, no vamos por ahí, jefe, en derecho no podemos ir por ahí. Eso es uno de los problemas. Y en un pedido constitucional de humanidad que queremos pedirles a ustedes. Mire, hemos oído errores, señor presidente. Cierto que aquí está la comisión, va a decir usted, me va a contestar, es que eso no está, pero ustedes como están tratándolas, estas enmiendas, principalmente para nosotros los dos artículos, que quede bien claro, los dos artículos, el 2.29 y el 3.26, por lo que le explicaron nuestro abogado y los compañeros. No podemos nosotros permitir, cierto es, mire, para los asambleístas, ustedes saben que de aquí para adelante no puede jamás otra persona organizarse, ni asociación de amigos, eso es la realidad. Lo que yo no comparto también de decir que no, no hay un sindicato en el sector público, no, es falso eso, cuidado, porque ustedes nos pueden decir, tienen razón, entonces vayan a hacer. Mire, si hubiera garantías, presidente, para el sindicalismo en cualquiera de los dos sectores, el asambleísta que hayan conversado, he discutido, he ido a conversar con él y tiene todas las actas de toda la gente que está votada en el sector público y en el sector privado, sólo por el delito de hacerse organización. Lo sabe el señor ministro Carlos Carrasco, o Carlos Mar, Carlos Carrasco queda mejor dentro de todo ese punto, porque eso es lo que nosotros debemos de ver. Entonces, nosotros le pedimos muy comedidamente a ustedes como parte de esta comisión especial, primero, que se archivara este pedido, lo estamos poniendo por escrito, lo dejamos por escrito, lo dejamos firmado, no venimos a rehuir el debate, nunca vamos a rehuir el debate, si es el debate con respeto, porque, mire, hay personas más correístas que Correa, lo decía un alto funcionario del gobierno, me decía, ¿sabes lo que está pasando?, que hay gente que se ha hecho más correísta que Correa, y eso es cierto, ¿qué queremos decir con esto?, estamos en contra de la prepotencia, te venga de donde venga, y les queremos dejar también sentado aquí, señores de la comisión, el FUT, los trabajadores de este colectivo donde estamos, campesinos, todo, una de las preocupaciones del gobierno, cierto, es la unidad, y esta unidad que es colectiva, una unidad para ver, ir hacia el futuro, por eso le pedimos que se respete esto, pero que también, presidente, se respetara las peticiones de la gente, porque, mire, estuvimos pensando cuando llegó, porque llegó hoy día la invitación, vamos, vamos, en fin, y nos decían, ¿qué hacíamos?, siempre mándenos, por favor, póngase, presidente, que no estábamos aquí, usted o cualquier funcionario o asambleísta nos hubiera dicho, ahí está, no vienen, no quieren, rehúyen, no rehúimos el debate, pero el debate en altura, el debate en respetando la Constitución, un poquito, no discrepo, tiene todo el derecho la asambleísta de decir, nosotros no estamos diciendo que violemos la Constitución, nosotros estamos pidiendo que se respete la Constitución, es lo que estamos pidiendo, que se respete la ley, es, y termino diciendo, como parte de las utilidades, las utilidades ponerlas sin cambiar la Constitución, y eso no es defender a un grupito de pelucones, como se dice, mentira, mentira, ustedes, señoras asambleístas, les conozco a todas, sé perfectamente que saben la Constitución, saben la ley, eso está en la Constitución, está en el Código, yo digo, primero, ¿por qué no cambiar la Constitución y después plantear? Y lo otro, la salida que le dejamos a ustedes que nos ayuden, ¿por qué no pedirles a los que se llevan el 85%? Allá tenemos que apuntar, no al pobre que tiene el 15%, que usted sabe, doctor, perfectamente en derecho, que está el 10% para el trabajador y el 5% para las cargas, entonces, esa poquedad que lo tenemos es así. Nosotros estamos dispuestos a pedirles a ustedes, quisieran respetar este derecho, no estamos rehuyendo, es falso que no queremos un código, pero sí estuvimos en contra, que el propio presidente y el propio ministro le hicieron más observaciones y en presencia de ellos. Nosotros les hicimos 187 por escrito, le hicimos observaciones al proyecto revolucionario que presentó el primero de mayo el gobierno. ¿A que no ha habido mentira? Ahí está un proyecto que lo conocemos y lo conocemos. Entonces, señor presidente, señores de la Asamblea, lo que nosotros queremos, si hay un respeto en la discusión, si hay un cambio de actitud, de parte y parte, nosotros discutiremos como sea, para un código, no para los sindicatos, por lo que digo la asamblea, jamás hemos estado tratando, yo he planteado. Y la última cosa que ha dicho el gobierno, y termino diciendo, el gobierno ha dicho que los que no quieren son los que tienen canonjías desde Inesel para acá, desde hace años. Presidente, lo emplazamos al gobierno y a la comisión de lo laboral, deben de decirnos cuáles son el sindicato, el sindicato y los dirigentes que están ahí, porque nosotros sí conocemos dónde están, qué hacen y a dónde están ahorita. Nos gustaría eso para saber directamente, porque si no se involucra a todos, se involucra a todos y no pasa nada. Porque si no… ¿Qué nos queda al pueblo, señor presidente? Y no es amenaza ni chantaje, lo único que nos queda al pueblo, si es que a la Asamblea no hace respetar las leyes y la Constitución, nos queda a la calle y es así, no hemos de dejarla, porque es nuestra vanguardia y nuestra lucha. Por eso el pueblo nos ha apoyado. Muchas gracias. Gracias, señor.